Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Salud, chita Aquí con un instruccional facilito La canción se llama Damaso Es la versión del grupo Alto Comando Originalmente está en el tono de Fa Pero nosotros la vamos a tocar en el tono de Sol Porque ahí me la pidieron y está más facilita ¿Ok? Vámonos, dice más o menos así Ok, hay un errorcito Pero ahorita la vamos a explicar bien, ¿ok? Fíjense bien, empezamos aquí Ok, empezamos ahí Ok Una vez más Y luego Ok, después de hacer esto Primero hacer esto Y luego Ok Entonces vamos a hacerlo todo corrido Ok Y luego de aquí se va a cambiar para acá Ok, una vez más Y luego Ok Una vez más Ok La última vez A ver A ver A ver La última vez A ver La última vez Y luego Y luego Y luego Una vez más Y ya lo voy a hacer bien despacito Ok Y luego Este Para terminar La instrucción Hace esto Hace un deslizito así Pero va a llegar hasta aquí nomás ¿Ok? Y de aquí Dejamos caer la escala hacia atrás Ok O nomás O nomás Si se les hace difícil hacer esto Pues nomás Pues nomás Empieza desde aquí Aprendan las escalas Para que se les haga más fácil Aprender las canciones Si todavía batallan para sacarlas Y tarde o temprano Ustedes van a empezar a sacar canciones Solos Ok Un saludote Para mi compa Hernán Sánchez Y también para mi compa Hernán Sánchez Este Está en En Nueva Carolina Y también Un saludote también Para mi compita Este Águila menor ¿Verdad? Águila menor 72 Hasta Nashville, Tennessee Ok Entonces Vamos a hacer La introducción una vez más Porque se va a estar repitiendo En toda la canción Como les digo ¿Ok? Y luego se hace así Y ya después de ahí Como casi no va a llevar acordeón Como les digo Ustedes pueden ponerle los acordes Que es primera de Sol Sol Primera de Sol Segunda de Sol es Re Y tercera es Do Esto nosotros se lo podemos poner ¿Ok? Aunque no lo lleve Nosotros se lo podemos poner Entonces ahora sí Vamos a tocar la canción Que como les digo Se repite la introducción Como melodía central Melodía central Y terminación ¡Vámonos! En esta versión O no lo lleva O se oye muy poco Pero entonces Si ustedes quieren Pues darle los acordes Se los ponen Si no Pues no ¿Ok? Continuamos Y ahí nomás Primera Tercera Segunda Primera Ok Ahí lo pueden repetir Ustedes El mini El mini Para mi gente, el milenio es el llano Venir a otra ciudad, el mar es dorado Y a la luz, vener a la luz, enamorado Como les digo ahí, ustedes pueden meterle los acordes Tercera, segunda, primera Si quieren, para que salga un poquito más de acordeón Ven, ya se repitió la inducción por la melodía central Y esa va a ser la misma para terminar la canción Ven, ya se repitió la canción Ven, ya se repitió la canción Ven, ya se repitió la canción Pero mi gente, el milenio es el llano hay que dos copitas damazo con el grupo alto comando salucita y hasta la bye bye y hasta la próxima